Puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez, cambiemos de cámara El defensor de los motociclistas Saludo moteros, somos un poder en contra De los poderosos que abusan del poder Creo que hay que abrirle más el iris a esa cámara Porque estamos muy oscuros Bueno, estamos muy negritos, estoy como negrito al batalla Ábrale iris ¿Qué vamos a presentarles hoy? Videos Videos de ratas robando, videos de Otros hechos que ocurrieron Como robaron un celular Como unos menores lanzan piedras en el paro camionero A algunos camioneros o conductores de vehículos de tractomulas Que no están participando de la protesta Y como se salvaron de morir los parajeros De un accidente del bus de Metrolínea por una falla mecánica Como mató un nyerito Que iba en una moto de alto cilindraje Mató a la parrillera Una muchacha que al parecer estaba embarazada Una madre soltera Con un niño de 5 años Que hoy su familia lamenta la muerte Los ajustes de cuentas en el barrio San Rafael Donde mataron otra nyerita también Comenzamos Video de los menores donde lanzan piedras A los conductores de tractomulas Que no están participando en la protesta Venga aquí otra vez Este es el video en el que se observa un grupo de personas Entre ellas varios menores Lanzando piedras a quienes no participan del paro En el sector de Vijagual En el norte de Bucaramanga Sobre la vía al mar En el video se observó varios menores Quienes alientan a los que lanzan piedras En días pasados Este otro vehículo También había perdido el video panorámico Al parecer por agresiones De quienes intervienen en las manifestaciones No precisamos el lugar Donde haya tenido esa situación O si es por alguna actividad del paro O ajena a eso También se pudo haber presentado por otra situación Que en el momento pues desconocemos Que pudo haber pasado Para que ese vehículo Estuviera transitando Sin el video panorámico Que entre otras cosas No debería hacerlo en esas condiciones La policía ha permanecido sobre la vía Y ha escoltado a los conductores Que no participan del paro camionero La idea de ellos Según lo que manifiestan Es mostrar su inconformismo Pero no a través de las vías De hecho de agresión O de cierre de la vía Sin soluciones a la vista Continúa este grupo de camioneros Agolpados en la vía al mar Increíble Por eso Yo estoy de acuerdo Que la protesta se haga Porque es un derecho constitucional Que nos asiste a todos Pero no estoy de acuerdo Que se hagan las vías de hecho Así, o sea De golpear De perjudicar a otros No Yo sé que hay muchos cobardes Que no participan de las protestas Que les gusta gozar De los beneficios De las protestas que hacen otros Pero no salir a protestar Pero ese no es el hecho De protestar de manera violenta Y es como se dice Que la próxima semana Un grupo de motociclistas Van a participar de manera violenta En un paro O en una nueva protesta De motociclistas Que no está Ni la operación tránsito Bucaramanga Ni la veeduría Poder Motero Apoyando ese tipo de movimientos Aunque deberíamos Pero no lo hacemos Porque No queremos ya Llegar a esas instancias El alcalde de Bucaramanga Fue necio No nos recibió Mejor vamos todos Este fin de semana El viernes La entrada es gratis Hacen fe al Bucaramanga White Week 2015 Los días 20, 21 y 22 de marzo O sea Viernes, sábado Y domingo 22 Es el gran evento De motos custom Y alto cilindraje También hay eventos De DJ De música Bueno, un evento grandísimo Para que usted admire Y el sábado y domingo Usted perfectamente puede entrar A ver las motos De custom y alto cilindraje Una organización De Ingenio Camacho César Camacho El Suzuki Yamaha Y la Harley Davidson De la ciudad de Medellín Apoyado por nuestro amigo William Bolívar Saludos moteros Para Isabel Gómez Y mi amigo Luis Carlos De Confitienda Real Que está en la sintonía En la carrera 22 Con calle 14 En el barrio de San Francisco A Edison Núñez Arias Asesor comercial De Armopars Lo mismo que para Casa Legal Para Silvia Barbosa La gerente De una Muy importante Organización Ambiental Que pretende Por los derechos De todos los ciudadanos Y en contra De todo lo que perjudique Ambientalmente A los ciudadanos Seguimos En la autopista Florida Blanca Mire lo que ocurrió ¿Cuándo fue eso? Pues El domingo Una parrillera En estado de embarazo Al parecer Con un bebecito De 5 años Que lo está criando Su abuelito Resulta que la muchacha Trabajaba en esta cosa De zapatería No se sabe Por qué motivos Se subió En esa moto Creo que es una onda Bros De un muchacho Que al parecer Dicen La misma información Que iba en estado De alicoramiento Y que además Iba trabado Era tanta la velocidad Que le ganó La moto Al muchacho La llanta Trasera Rosó el separador Y volaron Los dos Lejos Pero ella Que iba Como parrillera Fue la que se mató Contra el separador ¿Qué dice la información? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Dónde fue el accidente? El accidente Más trágico Se registró En la vía Florida Blanca Piedecuesta A la altura Del sector Conocido como La Turena Allí perdió la vida Julia Andrea Chaparro De 24 años Quien iba como copiloto Y al parecer Estaba embarazada Trata de una joven De 24 años Que se movilizaba Como pasajera De una Motocicleta Esto sucede En el sector De Macpollo En la vía Florida Blanca Hacia pie De Cuesta El joven De 18 años Que conducía La motocicleta No pudo controlar El vehículo Luego que Según las autoridades De tránsito Un bus Afiliado a la empresa Copetran Los golpeara En la parte trasera El motociclista Chocó con el separador Posiblemente El estado físico De los dos conductores De la condición De la señora Donde se manifiesta Que posiblemente Estaba en estado De gestación Eso está por Determinarse Con medicina legal En la vereda Jobito Zona rural De Pinchote Una camioneta Nissan De placas KKM 311 Rodó por un abismo Seis personas Quedaron heridas Bueno Terrible la accidentalidad Que se está presentando Bueno La información Que dice la policía Es que Al parecer Un bus de Copetran Lo golpeó por detrás Otro dice Que el muchacho Intentó sobrepasar El bus En un sitio Prohibido Y a alta velocidad Y que por eso Fue que se golpeó De todas maneras La investigación Sigue Se está realizando Porque No es posible Que personas En estado de licoramiento O bajo los efectos De la droga Por eso es que Nosotros pedimos El marihuanómetro Porque Hay personas Que se suben Y se les olvida Que llevan seres Llevan otra vida Está bien Mátesen solos Desgraciados Pero por qué Cuando van con un parrillero O por qué Tienen que perjudicar A un peatón O al conductor De otro vehículo Eso no puede ser Por eso es bueno Que sigan ajusticiando Las autoridades Dice que si es posible Un televidente Me pregunta Que si es posible Que se puedan endurecer Las penas de muerte Las penas más duras Contra estas personas Que matan a otros Contra las ratas Porque la policía Siempre los coge Y los suelta Si se pueden endurecer Las penas Mediante un proyecto De acto legislativo O sea Mediante un proyecto De modificación A la ley 1383 Y a la ley 906 El código penal Para que las muertes Por accidentes de tránsito Las personas que cojan El estado de licoramiento Y que le hayan causado La muerte a otra persona Metan cárcel directa Los capturen De una vez O los que vayan borrachos Deben capturarlos De una vez Leerle así como en Estados Unidos Los derechos de capturar Y mandarlos para la cárcel Al menos a que aprendan Un calabozo Por allá Al arreglar baño O hacer algo Si es trabajo comunitario Pero debe ser así Bueno Usted quiere comprar una moto Cierto Entonces aproveche La feria de descuentos Aproveche que hay crédito Directo en motos y motos Porque le regalan Una tabla A un touch A un touch De Alcatel De 7 pulgadas Si usted compra la moto En cualquiera de los puntos Motos y motos En Bucaramanga Lebrija Pidecuesta Girona Y Florida Blanca Seguimos en impacto Entonces ahora si Motos y motos Donde usted debe comprar Las motos Manejaron a Kinko Kinko Motos fáciles de manejar Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Por Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia A los puntos de venta Por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Lance cámaras y alarmas Confíe en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados IcVicción Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro comercial Bucacentro Y en el centro comercial Gratamira Local 211 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire usted Cómo se salvaron De morir Unos pasajeros De un vehículo De Metrolínea Pero vamos a presentarles Antes otra noticia De lo que pasó En Cúcuta Ah no Aquí en Bucaramanga Fue eso Dos ratas O sea Una vieja Que entretiene Una muchacha Y el rata Que con una carpeta Tapa la mano Por donde está Sacándole el celular A la muchacha Que se va a mostrarle Los productos De una farmacia Especializada En cuestiones O medicamentos Para la piel Pues cosméticos Que fue lo que pasó Que cuenta la información William Ramírez El caso se presenta Cuando estas dos personas Ingresan a un negocio De 20 productos farmacéuticos Cerca a la clínica La pareja Empieza a preguntar Por los productos En exhibición En un descuido De la vendedora El hombre toma el celular Y lo esconde Luego salen De la tienda Con el teléfono móvil Sin que la vendedora Se percatara Este nuevo caso Muestra como continúan Los hurtos A teléfonos móviles En negocios Donde los empleados Descuidan sus aparatos Dejándolos a merced De los delincuentes Por eso es que hay que darle duro A esos ratas Los ratas De celulares De modificar la ley 906 O el código De procedimiento penal Para que definitivamente Esos ratas Mínimo que le corten Un dedo A ver si empiezan A hacer así Y la mano Dependiendo de la gravedad Así como hacen en China Que los ratas Los dejan mochos Saludo para la señora Isabel Mesa Me dice mi amigo Julián Arisa Que está sintonizándonos Y que Que está en sintonía La señora ¿Cómo es que se llama? Isabel Mesa También para otro amigo Que está sintonizándonos Que si dice Que si es posible Pasar firmas Para que las ratas Tengan pena más dura Bueno ya le respondí también Saludo a Motero También para Alejandra Gómez En Colseguros Norte Saludo también Para los que estén En sintonía Con nuestro amigo En Colseguros Norte Que se llama Rosabel Tolosa Un dirigente cívico Que estuvo hoy O estuvimos Con el procurador general Alejandro Ordóñez Denunciando los casos De corrupción En la salud Casos de corrupción En la alcaldía de Bucaramanga Casos de recorrupción En la contratación De las obras De la ¿Cómo es esto? Autopista de Santander ASA Autopista de Santander Que tiene abandonada La obra hacia el norte De Bucaramanga Increíble ¿No? Y también para Julián Maldonado Que nos sintoniza En el antiguo campestre Don Bernardo Pérez Pérez Que está en la sintonía En este momento Del Club Pulsar Bucaramanga Don Bernardo Un placer saludarlo Don Carlos A.B. Que también nos sintoniza Dice que Se encuentra que yo le creo Porque este estado De marcha pacífica En la ciudad de Bucaramanga Y no hubo una sola En la que los tales Del hermano Nos hayan lanzado Esos gases Y ellos hacen esto Porque pueden y les gusta ¿Dónde está el Dios y la Patria? Señores policías Dicen alguien Bueno, no sé El paro camionero Si existe Dice Y le dan duro A los camioneros Moteros de Santander Que compartió una publicación De un accidente de tránsito Donde una patrulla La policía Se comió Un pare En la noche Del viernes A eso de las once De la noche En la quebrada Seca con veintiuno El accidente fue atendido Por la única ambulancia Que hay disponible Para la ciudad Teraz Y la policía Comiendo los semáforos Rafael Caricatura Valdivieso También nos está sintonizando También ¿Quién más nos sintoniza? Oscar Arciniegas Que está entrevistando Al director de tránsito Bucaramanga A Giovanni Enrique Meléndez Martín Gómez Floro Corzo Hernán Mora Carrillo Nacho Barrera Bueno, todos Están en sintonía En ese momento Saludo motero Seguimos ¿Cómo es posible Que los buses de Metrolínea Sigan presentando fallas? El conductor De este bus de Metrolínea No solo Tuvo que maniuner Para evitar la muerte De los pasajeros Sino que De todas maneras Se llevó un susto tremendo Porque los buses De Metrolínea Cuando no se incendian No se les explota El exhausto Y se llenan de humo Tienen estas fallas mecánicas Que fácilmente Pueden matar A un motociclista Cuando van Aquí afortunadamente La pericia El conductor Del bus de Metrolínea Evitó que se sucediera Una tragedia mayor Un gran susto Se llevó el conductor De este alimentador De Metrolínea Quien al parecer Perdió el control Del timón Del vehículo Y este se salió De la vía Quedando a punto De irse al abismo Pero unos árboles Lo detuvieron La desmayada Fui yo Me dio un desmayo Tenaz Un dolor de cabeza Que no podía soportar Increíble Del susto El susto Fue compartido Pues los más sorprendidos Fueron aquellos Que vieron el hecho Y en el momento Si venía el autobús Estuvo suave Y de pronto Se vio que fue por allá Así a quedar ahí El conductor Salió ileso De este accidente Y los mecánicos Verifican Que pudo haber Ocasionado La falla mecánica Con la nueva Quimco Agility City 150 Puedes moverte De aquí para allá De manera fácil Y segura Quimco Better than best Aquí en Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 Clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Saludos moteros Para la señora Nora Que nos está sintonizando No sé quién es Nora Pero bueno Saludos también Para William Del Motoclub Revolución Scooter De Bucaramanga A Ramiro Mi amigo El carnicero De San Francisco A Dieguito Cartagena Y todo el equipo Que va a jugar Con los que vamos A jugar los martes Y los jueves En la cancha martes Diego Cartagena Saludos para mi amigo Fabio Méndez Fabio Guaca Para el Barbas Para el viejo Jairo El Barbas El de Sardinata Kiko Triviño También de Sardinata Para John El paisa de las gafas En el centro De Bucaramanga En la pasaje cadena Entre la calle 35 Y la calle 34 Nos está sintonizando También Fabián Muchos saludos Motero para ellos Saludos motero Para Chucho Para Carrillo De los que juegan Fútbol conmigo Por supuesto De la Marte Para Socha Para mi amigo Garicho En fin Para todos Mis compañeros de fútbol Que hemos jugado También para los amigos Pulgosos Los del centro comercial Las Pulgas Que estuvimos jugando Esta mañana En la cancha Marte También Para Nora Barbosa Del barrio Mirador De Anerales De Girón Que está en sintonía Junto con su hijo Gabriel Barbosa Y que no quieren invitar A almorzar Pero vea Yo si hoy Yo le acepto la invitación Porque me encanta Ir a almorzar Y ojalá que sea Una familia bien pobre Para yo poderles Llevar un mercadito O algo Pero a mi que no se pongan A prepararme cosas especiales Mire yo me como Un bocachico frito O me como un zancocho Frígoles no Porque me caen pesados Pero lo que quieran Prepararme así Pero que sea caserito De lo mismo que comen ustedes Y en los mismos platos Que comen ustedes Sencillito Nada de nada Porque yo no soy Un bicho raro Ni un incopetado Ni nada parecido Yo soy un hombre de Dios Un hijo de Dios Con la humildad Que requiere el hijo de Dios Saludo motero Para Jorge Darío Suárez Villamizar Que está en sintonía Desde Girón Jorge Suárez Y Oscar Suárez También saludo motero Para Yolima Pérez Que nos está sintonizando En Zipaquirá ¿Quién más? Arnold Garcés David Jones Wilson Vera David Jones Que estuvo también ¿Dónde fue? En Carbonileña Claro que sí Carbonileña Está allá Bueno, muchas gracias A todos los televidentes Que siempre están sintonizándonos Hay un amigo que Me dijo que lo saludara De carajo Yo no apunté el nombre O no recuerdo Donde lo apunté Bueno De todas maneras Está en sintonía Saludo motero Para los agentes de tránsito De Bucaramanga Para un agente de tránsito Que está delicado Por los cálculos renales A mi amigo Hernán Niño Niño También al comandante Gerardo Hernández Al comandante Arenas También nos sintoniza Saludo motero También para Rueda El oficial Rueda De la dirección de tránsito De Bucaramanga Para el oficial Carlos También saludo motero Para Araque Para Meléndez Que tiene un programa De radio En radio primavera Aquí viene un hombre de Dios Un agente de tránsito Que nos está sintonizando ¿Cómo fue Que En Quirón Capturaron a un vigilante A un guardia de seguridad De 21 años Que empezó con su pinta A enamorar A una Muchachita Que fue boba Y no fue boba Fue boba porque Empezó con la amistad Con el muchacho De 21 años El muchacho de 21 años La citó En el barrio Los Canellos Para verse Porque dijo que Si no Se acostaba con él Le iba a publicar Las fotos Que ella le mandó En ropa interior Y desnuda De sus pechuguitas Y donde le nacen Las piernas también Chinitas Que se ponen a mandar eso ¿Cómo fue Que capturaron A este extorsionista Que mínimo Le van a meter 10 años de cárcel? Este es el vigilante Informal de 21 años Que mediante la red social Facebook Entra a una relación Con una menor de 16 A la cual Después de ganada Su confianza Le pedía fotografías En ropa interior Y desnuda Es un hombre De 21 años Que Cumplía labores De vigilancia informal En un sector De la ciudad El vigilante Informal La citó en Girón Para que tuvieran Relaciones sexuales A cambio No publicar las fotografías No obstante La menor denunció El caso Y la policía Logró la captura Del sujeto Dan aviso A la policía Se inicia Con el personal De delitos sexuales Una investigación Y se logra Dar captura De este sujeto En flagrancia En el municipio De Girón Y se ha puesto A disposición De la respectiva Autoridad Quien ya le dictaron Una medida De aseguramiento Intramural Las autoridades Hicieron un nuevo llamado A quienes utilizan Las redes sociales Para que no caigan En estas acciones Y denuncien Si alguien busca Utilizarlos Con videos Y fotografías Abusan Abusan de la confianza De esas niñas De los niños Para esos sujetos Que utilizan Artimañas Y infinidad De situaciones Para poder acceder A todas las pretensiones Que ellos quieren De obtener Fotografías Videos Íntimos De niños Y niñas Y pues aquí El acompañamiento Los padres Es importante Para que estén Verificando Y estén Constatando Realmente Qué actividades Desarrollan Sus hijos Cuando utilizan El internet El sujeto Ahora deberá Responder por Delito De utilización De medios De comunicación Para solicitar Servicios Sexuales De menores Además El tipo Se mete en un delito Extorsión Es uno Y el otro delito Que le van a meter Extorsión Que la extorsión Da entre 4 y 10 años De cárcel Y delito Contra menores De edad Eso sí que son graves Eso da entre 15 años De cárcel Máxima Dios mío Que le van a meter duro Saludos para Julián Maldonado Ya lo dijimos En el Antiguo Campestre Para los líderes Para los amigos A Julián Maldonado El Antiguo Campestre Es O sea por ahí Por el lado de Los Olivos Él trabaja En Apuesta a la Perla También para todos los amigos De Apuesta a la Perla Que están en sintonía Para Ana Rojas Que nos está sintonizando Luis Carlos Calderón Y todos los amigos Del Club Ruta 51 De Bucaramanga Para Vladimir Ardila También Saludos motero Para Jonathan Valenzuela Del Club R15 Para Fabián Díaz Del Club Scooter Family Para Ronald Prada Mi amigo También nos sintoniza El Gordo Gustavo Chaparro Enfermero Y toda la cosa También está en sintonía Que bien Saludos motero Mire usted Donde se puede capacitar Mire usted no vaya a pedir empleo En lo que sea Porque empleo en lo que sea No hay Ahí es capacitación Usted Quiere aprender un arte de oficio Quiere montar el propio negocio Pedir en lo que usted se capacitó Pues hágalo Hágalo en un instituto Que tenga reconocimiento Que tenga tradición Que no sea una universidad De garaje Donde a usted le roben la plata Sino que sea una institución Donde usted aprende Porque aprende O sea Haga cursos prácticos E intensivos De inglés Reparación de computadores De celulares Electrónica básica Lo que sea En donde lo debe hacer Cuáles son los programas Que ofrecen Para que usted diga Que va de parte de impacto No paga la matrícula Sino solamente el valor de curso Donde es El Instituto Radioelectrónico Marconi Es una empresa familiar Con más de 50 años de experiencia En la enseñanza práctica De la electrónica Fundada por el licenciado Vicente Niño En 1963 Su misión es Capacitar personal En electrónica y computadores De una manera ágil y amena Contando con los mejores recursos Humanos y técnicos Para formar verdaderos profesionales Nuestra licencia Es la 0695 De la Secretaría de Educación Actualmente estamos ubicados En la calle 18 Número 2735 Del barrio San Alonso Y nuestro punto de contacto Es el 6454-484 En Bucaramanga Las carreras que ofrecemos Son técnico en electrónica Cuatro semestres Técnico en sistemas Cuatro semestres Curso intensivo de electrónica Básica Digital Audio Reparación de electrodomésticos Integrador de sistemas Hardware Software Redes Impresoras Y además Celulares Informática Corelbrau Inglés Y matemáticas Instituto Radioelectrónico Marcovi Bueno, un saludo motero Para los televidentes Que nos venden De Cincelejo Nos escribe Cristian Montes Muy buena noche, José Saludo motero Soy Cristian De Corazón Motero Fanático de la moto Seguidor de su programa Todavía no tengo una moto grande Pero estoy en proceso Pidiéndole mucha a Dios Para adquirir una Siga le pidiendo Que el Señor Todopoderoso Cuando usted se porta bien Y le pide de corazón Dios le da todo Lo que usted le pida Haga las cosas bien La va a tener En el nombre de Dios Le declaro que así va a ser Le agradezco a Cente Mi solicitud Me haría un honor Tenerlo en mi grupo de amigos Me parece excelente Que haya un programa Como el suyo Acá en Colombia Porque eso no se ve Acá en Cincelejo Con todo el respeto Le envié la solicitud También a su esposa La cual me causó Mucha admiración Pues no Todas las mujeres Son las que están dispuestas A hacer esos recorridos En motos Y las admiraron Una vez más Muchas gracias Y éxito Gracias Cristian Montes Cincelejo Que nos están sintonizando A París Samad Que también nos sintoniza A Juan Pablo Romero Romero A Luzdari Jiménez Calvi Jiménez André Julián Hernández Yesid Patiño Uf André Ramírez Hernández En Medellín El tractomulero Gustavo Rodríguez Que nos sintoniza Y que le gustan los productos Del Gordo Manosalva Yo no sé si se me venga hoy Porque Al Gordo Manosalva Le hemos dicho Hermano Venga Mire que la gente Necesita en quincena Bajar de peso Porque No quieren Beberse la plata En cerveza No quieren Engordarse Quieren ponerse en forma Tienen problemas De colon De estreñimiento Entonces quieren también La fibra celular Pero yo no sé Si el Gordo Manosalva Venga hoy Yo le dije que viniera Pero el Gordo Manosalva Debería ya estar aquí Porque Debe ofrecerle los productos Porque las promociones No se las venden allá Directamente en el almacén Sino las que se hacen aquí A los números telefónicos Que llame Prepárense Tengan celular a mano O lápiz y papel Para que apunten Los números de celular Ahí si a este mal Le da por venir Porque al Gordo Manosalva A Jorge Manosalva Le estamos pidiendo Que venga Dios quiera que llegue Hagan fuerza usted Ahí en la casa Para que venga este mal A ver si Les ofrece La promoción De celular Y La fibra dietética celular Y los otros regalitos Pero Con la promoción ¿No? ¿Con qué vamos? En Málaga ¿Cómo Dos muchachos Yo no sé Qué les está pasando A los juventudes Hoy en día Se entrenan Disque para pelear Con cuchillos Antes lo rico Que es que cuando uno salía Del colegio Uno se va a ver a trompadas Con el otro Se editaba a las fueras Del colegio Nada más Pero era pelea de señores Pero no era cuchillo Ni era machete Ni nada Era simplemente Quien era más recho A mí me tocó Jugarme Y gracias a Dios No perdimos pelea Pero Muy maluco Que se refuelvan Los conflictos A cuchillo Un muchacho De 15 años Mató De una o de varias Puñaladas A otro de 23 A otro estudiante También Están buscando Añarito Dos jóvenes Se enfrentaron En una riña Donde lastimosamente Falleció uno de ellos Era un muchacho Que era estudiante Tenía aproximadamente 23 años de edad Y el que le ocasiona La lesión Es un joven Menor de edad De 15 años Ya lo tenemos Plenamente Identificado Estamos en la búsqueda Le solicitamos A nuestra comunidad Nos apoyen En la búsqueda De este sujeto Para que se entregue Y responda Por los hechos Que cometió Los inconvenientes Se arreglan De una buena forma Hay que pensar En las familias En la familia Del menor Que cometió Este hecho Y en la familia Que se produjo El deceso De este De este muchacho Nueva Kinko Agility Extreme Kinko Experta en motos Fáciles de manejar Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Y quicción Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Miren las notas Que vamos a estar pendientes Que vamos a pasar En el programa Impacto Para que usted esté pendiente Que desde la cárcel De Palo Gordo Como extorsionaban Y desde otras cárceles Y por eso La policía Es un importante Y el ejército Perdón Hice una importante El gaula Una importante operación Contra todas Estos ratas miserables Que quieren llenarse Plata Costillas De otros Que han trabajado Toda la vida Los ajuntes de cuentas En el barrio San Rafael Donde mataron A una ñerita De 17 años ¿Por qué? Porque era Bazuquera Y además Vendía droga Con otro menor de edad Adquirieron también Y en Cúcuta ¿Cómo mataron A un travesti? Porque el travesti Le robó la billetera Al cucarrón Que estuvo con el travesti Haciéndole ñongo ñongo Porque Después de que estuvieron juntos El travesti Le robó la billetera Y cuando Él se fue Y después Cuando se dio cuenta Que no tenía la billetera Y que se le había robado La loca esa Pues lo cogió a cuchillo Y lo mató Y también otras noticias Pero arranquemos Con la primera Desde la cárcel De Parogordo Alias El Ingeniero Era quien coordinaba Una red de extorsionistas Que tenían computadores Desde la cárcel Tenían celulares Llamaban Y En Tumaco En Barranquilla En Pereira En todos los departamentos Prácticamente tenían ratas Que le cobraban Las extorsiones Las investigaciones Alantadas por el Gable El Ejército Y la Fiscalía Permitieron descubrir Que desde Parogordo En Girón Un recluso Identificado con el alias Del Ingeniero Junto con 11 reos más Llamaban a ganaderos Y comerciantes De los llanos orientales Amenazándolos Con atentar contra Sus familias Y sus propiedades Si no les entregaban Considerables sumas De dinero Su modus operandi Su modus operandi Se ubicó En el centro carcelario De Girón Santander En donde En coordinación Con otros delincuentes De la cárcel De Valle de Upar Alias El Ingeniero Efectuaba llamadas Extorsivas A los ciudadanos En los diferentes Departamentos Del país En los departamentos De Nariño Chocó Santander Atlántico Antioquia Y Risaralda Se logró la captura De 17 personas Que colaboraban Con esta red Dedicada a la extorsión Estos delincuentes Fueron capturados En 11 ciudades Del país Y estaban afectando Directamente La parte económica De las personas A quienes se extorsionaban En la cárcel De Palo Gordo En allanamientos Adelantados en las celdas Se lograron incautar Celulares Agendas Y un disco duro Donde se hallaba La información De las víctimas Aquí en el departamento De Meta En particular Se tenían 24 denuncias En la ciudad De Villavicencio De personas Que estaban siendo Extorsionadas Y afectadas Por estos bandidos De allí se deriva Que la red De extorsionistas Tenía En las diferentes ciudades Otras personas Que apoyaban Con el modus operandi Al reclamar Los dineros De las personas Que habían sido Extorsionadas Y son las que Con el trabajo Coordinado Con el cuerpo técnico De investigación Se efectúan Las capturas A nivel nacional El gaula El ejército Sigue llamando La atención Para buscar Que los ciudadanos Víctimas De llamadas Extorsivas Den oportuno aviso Para dar con Responsables De este élito Hay que seguir Dándole duro Esos ratas Y usted No caer En manos De nadie No se asuste De que lo van A matar De que lleva Una moto A pasar por allá De que no Esa cabra El estor Un miércoles Denuncia el gaula Esos desgracios Verá que los cogen Y les dan duro Saludos Saludos Y Suzuki La fundación Pantera Detectó Estos animales A 10 kilómetros De Barranca Bermeja Y bien Porque la gente ¿Por qué están Esos animalitos Cerquita? Porque la gente Ya tiene conciencia Ya no está matando Esos animales Qué bendición de Dios Que cuidemos A estas fieras Integrantes De la fundación Pantera Colombia Líder en la conservación De felinos Oficiaron una rueda De prensa En Barranca Bermeja Por invitación Del comité Prodefensa De la cuenca Hídrica San Silvestre Barranca Bermeja Yo tranquilamente Les puedo confirmar Que están a menos De 10 kilómetros De Barranca Bermeja Nuestras cámaras Trampa Que es una herramienta Que usamos Para detectar Presencia de jaguares Nos lo han dicho Y hoy en día En este momento De jaguares Hasta ahora Durmiendo Y esta noche Van a salir A menos de 10 kilómetros De Barranca Bermeja Lo cual es Un motivo De orgullo Es un motivo Debe ser Un motivo De orgullo Nacional y regional Decir que hay Estos animales Que son ultrasensibles Tan cerca A una ciudad Tan grande Y es Lo sabemos Y nuestro enfoque En Barranca Bermeja Es tal Porque es la unión Entre las poblaciones De San Lucas Y las poblaciones Del Catatumbo Esteban Payán Garrido Director de la fundación Y quien hace poco Participó De un documental Realizado por un canal Nacional Sobre la presencia De jaguares En el Magdalena Medio Explicó que en la zona Del Puerto Petrolero Las investigaciones Sobre esta especie Iniciaron hace más De cuatro años Pues empezamos Los estudios En el 2009 Y fue Tan linda Los datos Que conseguimos Conseguimos Tenemos dos hembras Que desde el 2009 Las estamos monitoreando Son dos hembras De jaguar Vivas Muy buenas mamás Cada año Han producido Unas crías Y a partir de un estudio Que iba a durar Tres meses Decidimos Continuarlo Y desde el 2009 No hemos parado Para aprender Temas demográficos Y cómo hacen Para vivir En estos paisajes Productivos Porque son paisajes Donde hay palma Donde hay petróleo Garrido cuenta De la importancia Que tienen los jaguares Para los ecosistemas Pues el jaguar Lo definen Dos grandes cosas Uno que es grande Y otro que es carnívoro Entonces Para que puedan existir Los jaguares Tiene que haber Venados Chigüiros Babillas Tiene que haber presas Que comer Y suficientes Para mantener Un animal de ese tamaño Entonces En la medida Que hayan esas presas También tiene que haber Vegetación Que la alimente Y si hay vegetación Que la alimente Implica que el suelo También está bien Y los ríos También está bien En el momento Que se extingue El jaguar Es como quitar Un corcho En el ecosistema Y aumentan Estos animales Que comen Vegetación Y eso cambia La estructura Y la regeneración Del bosque A su vez Produciendo erosión Y cambios En el agua Para esta institución Es grave El hecho De la construcción De rellenos sanitarios En la zona De Patio Bonito En Barranca Bermeja Uno no se imagina Que hoy en día Con lo que sabemos Con las Bebedurías Que tenemos Y con el Ministerio De Ambiente Se tomen Este tipo De decisiones Tan absolutamente Absurdas ¿No? Uno cómo va a dejar Hacer una Disposición De desechos sólidos En una cuenca Tan importante Es como de no creer Pantera Colombia Se dedica A conservar jaguares A largo plazo A través de estrategias Basadas en la ciencia El próximo 7 de mayo Estos expertos En el tema Presidirán Un foro En Barranca Bermeja Bueno seguimos Aprovecha Aprovecha y compre Y compre la moto La Kinko La Discovery 125 O la Agility Naked Que le van a dar Esta motocicleta Perdón Le van a dar Esta tablet Una tablet Outtash De Alcatel Le van a dar Esta tablet Para que Viva la vida Tu ritmo Con Outtash De Alcatel Una tablet De 7 pulgadas Se la regalan Si usted compra La Discovery 125 O la Kinko Agility 125 Naked Ya saben ustedes Fácil mane Fácil manejar Una Kinko Kinko Motos fáciles De manejar Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas Las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya más adelante Les voy a pasar Cómo fue que mataron A la añerita En el barrio San Rafael Porque Estaba expendiendo droga Estamos felices Los ciudadanos De Bucaramanga La gente bien Porque los añeritos Los ratas Los traficantes Se están matando Entre ellos Ojalá para que Ya que no hay Mano negra Que al menos Entre ellos Se den duro Desgraciados Para que no sigan Envenenando Yo la voy a pasar Mientras tanto Vemos Cómo los tractomuleros Mi amigo Marco Tobar Gustavo Rodríguez Todos los amigos Tractomuleros Camioneros A quienes aprecio Y respeto Porque no es fácil En un viaje de Cúcuta Que normalmente Yo en mi moto Eche 3 horas Un camionero Eche 12 horas Eso es tenaz Es duro Ellos se cansan También tienen problemas De columna Les pagan mal La policía Los acosa Que montadera Pero yo los apoyo Con el parro ¡El parro camionero! ¡Viva el derecho al trabajo! ¡Viva! Veinte días Cumple el paro De conductores De carga pesada De las 75 mil Tractomulas Que se encuentran Matriculadas En Colombia El 80% Está parqueado Pues sus conductores Molestos Piden al gobierno Nacional Mayores garantías Para su trabajo Bueno Nosotros pedimos El derecho al trabajo Como colombianos Exigimos Necesitamos Que nos arreglen Esta problemática Combustible Peaje Chatarrización Y el derecho al trabajo Y no multinacionales Los camioneros Afirman Que el ministerio De transporte No tiene ninguna voluntad Para recuperar El transporte De carga pesada Y la entrada De multinacionales Es una de las principales Amenazas En una multinacional Que es Impala Que ya quiere venir A apoderarse De los tesoros De Colombia Y muchas otras Multinacionales Que vienen A aprovecharse De la riqueza De este país Y al colombiano Cada día Lo quieren hacer Más pobre La multinacional Esa cuenta Con sus propios Tractocamiones Su propia Su propia Flota naviera Y sus propias Tierras Donde cultivar Sin embargo Los voceros De estos conductores Continúan en Bogotá Logrando llegar A algún acuerdo Que los beneficia Dios quiera Que si los beneficie De verdad Saludos para José Gabriel Pineda Pinilla Que dice Saludos moteros Desde Cañaveral Lo de la ley Del casco En el país Que lo Porque lo digo En Aguachica Ocurren accidentes A diario Por culpa De los dirigentes De municipio Que no la hacen cumplir Que tal Es que son absurdos Son idiotas Algunos mandatarios Como es posible Que prohíban A los motociclistas Que usen casco cerrado O que usen casco Porque como hay sicarios El problema no es ese La vida de los motociclistas Deben protegérnosla Deben obligarnos a todos A que llevemos casco No abierto Sino cerrado Y sancionar al que no cumpla Saludos moteros Saludos moteros Para todos los que han pedido Unirse al grupo de impacto El defensor de los motociclistas A Marcia Martínez A Melanie Morphy A Yaneth Basto Para Anderson Yuli Guerrero Mantilla Evelyn Amaya Dávila Elena Carvajal Levison Fiallo García Marta Lucía Romero Y también un saludo especial Para la señora Registradora Municipal Del Estado Civil De Bucaramanga La doctora Esperanza Linares Que mañana nos va a recibir A los amigos De la Obeduría Poder Motero Operación Tránsito Bucaramanga Del Comité De No Pago de Valorización Los dirigentes De las plazas de mercado Los de los vendedores ambulantes Porque vamos a reunir firmas Para revocar Para sacar al alcalde de Bucaramanga Para que la registraduría Convoque A un proceso revocatorio Del alcalde de Bucaramanga Diga Si vota Para que se vaya Al alcalde de Bucaramanga O no Entonces Vamos a hacer eso Estamos haciendo eso Vamos a hacer eso Los buenos ciudadanos De nuestra ciudad Que estamos mamados Con estas traiciones Que nos hace este tipo Mire como En el barrio San Rafael Que se sigan matando Los ratas Se siguen matando Los expendedores de droga A una ñerita Que estaba con otro ñerito Menor de edad también Vendiendo bazooko Marihuana Mejor dicho Le faltaba Que tuviera una corneta Pues pasaron dos tipos En una moto Y le dieron plomo Mataron a la ñerita Y a ñerito Lo dejaron herido El primer caso Tuvo que ver Con la muerte De una mujer De 23 años Identificada como Angie Alejandra Solano Isidro Quien recibió Un disparo en el toras Y otro en la cabeza Por parte De una pareja De sicarios En esta calle Del barrio San Rafael En los hechos También resultó herida Un adolescente Que se encontraba Con la mujer En esta esquina El sector Como consecuencia De otro hecho Ocurrió en el barrio Nueva Colombia Pidecuesta La policía reportó La muerte A un joven 17 años Que pertenecería También a una banda Dedicada al tráfico A estupefacientes La hipótesis De la policía Se resume En que estas muertes Están relacionadas Con enfrentamientos Entre bandas Dedicadas al expendio De drogas ilícitas En estos sectores Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos moteros Grave la cosa Bueno Más adelante Voy a mostrarles Como en Puerto Huiches Y en Puerto Sogamoso Hubo un voraz incendio Que consumió Cultivos de palma Frutales Potreros Como en el barrio El bosque De Florida Blanca Los que recogen El acero Encontraron Una granada En la bolsa De la basura Y en Barranca Habla de Mermeja Que un aficionado Con su celular Captó Una explosión solar Pero vea Ya gracias a Dios Venga hermano Llegó nuestro amigo El gordo Manosalva Le dije que viniera Que por favor llegara Porque la gente Estaba pidiéndole la promoción Entonces por eso Ya está aquí con nosotros Nuestro amigo Jorge El ex gordo Manosalva Celio Como no iba a atender Sus llamados Ahí está bien Uno camina por la calle Y ve Tanta gente Con problemas de obesidad Gente que está enferma Que se siente mal Con su cuerpo Que tiene baja autoestima Y que bueno compartir Un testimonio de vida José Menos mal que vino Porque yo pensé Que usted me iba a hacer Que hablar con la gente Que me han escrito Que que pasó Que la promoción En el whatsapp también Gracias a Dios vino Mire José Estas promociones No se pueden hacer Todos los días Son promociones Pero espere Que creo que tenemos El micrófono apagado A ver lo prendemos Creo que lo tenemos Apagado Si Y ahora si Ese es el problema De que si Lleguen un poquito tarde Pero mire Yo lo que quiero es Es decirle a todas las personas Que tienen problemas de obesidad Que existe una manera De adelgazar Sin pasar hambre De adelgazar Hay muchas personas Que no tenemos tiempo Para hacer ejercicio Yo desafortunadamente Viajo mucho No tengo la constancia De ir a un gimnasio Y mantener esa rutina Porque de pronto No es lo mía ¿Usted cómo bajó de peso? Yo bajé únicamente Alimentándome Saludablemente Tomando la malteada Celular y en la mañana Y en la noche ¿Usted quién le dijo Que hiciera eso? Un amigo Que había bajado 17 kilos ¿Leyó usted algún libro O algo no? Obviamente El libro Es clave Porque ahí es donde Está la manera De alimentarse Que picar entre comidas Mire Ese soy yo Cuando comía De todo Cuando pesaba 141 kilos Era más fácil Saltarlo que darle la vuelta Yo me ponía Un saco amarillo Y en la calle Me gritaban Tachi No es que era bastante gordo Yo pesaba 141 kilos Vuelvo a lo poner otra vez Como estaba Como estaba Póngase de perfil mejor Mire José 141 kilos Y le cuento algo Ahora como estaba Este más grande A ver María Talla 50 Pues sí hombre Igual eso me sirvió Para trabajar En alguna época En televisión Haciendo el personaje De Celio Con José Ordóñez Que a propósito Hablé con él La semana pasada Es cristiano Es mi amigo Está en Miami En Casabroca Estados Unidos Muy bien Y bueno Él fue una de las personas Que apoyó mucho Ese proceso mío De adelgazamiento Porque es que yo era Una persona enferma José Como hay muchos Que están enfermos Por estar gordos Por no alimentarse bien Porque no tienen El buen hábito De hacer ejercicio Exactamente Es que yo Cuando llegué a pesar 141 kilos Y cuento esa anécdota Siempre Porque hay siempre Televidentes nuevos Yo fui al médico Y el médico Me dijo Mire Jorge Usted puede ser Muy celio Muy amigo De José Ordóñez Muy querido En televisión Por su exceso de peso Pero si no baja No va a llegar A los 40 años Con vida Se puede morir Se puede morir Antes Y bueno Bajé de peso Entonces usted Bajó de peso Con esos productos Usted le recomienda A la gente Que porque aquí Veo un libro Y unas malteadas Y una fibra El tratamiento Viene con una malteada Una fibra Y el libro guía Eso es lo que llamamos Un tratamiento Ahí vemos Dos malteadas Que es la de Chocolate Fresa La fibra Que es clave Para problemas De estreñimiento El libro guía Donde también encuentra Testimonios De personas Que han perdido peso Vienen 70 recetas De cocina saludables Y fáciles Esta señora Se veía Aquí es donde está Aquí esta señora Antes se veía gordita Esa señora Es de Bucaramanga Delgadita Esa señora Es de Bucaramanga Esta muchacha gordita Que está recibiendo Un diploma aquí ¿Quién es? Esa es otra señora De Bucaramanga ¿Y esta muchacha? La señora Y la muchacha Son de Bucaramanga Y el testimonio De abajo Por ahí hay una imagen Con unos testimonios El señor de abajo Si es de Bogotá Es un señor Que bajó 40 kilos Aproximadamente Y ese era usted Cuando pesaba Esa era yo Mi hermana Que bajó 22 kilos Una señora De Santa Marta Ese es el testimonio De Bucaramanga Y él es el de Bogotá Que bajó 42 kilos Con la fibra celular Y con el tratamiento De celular Y leyendo el libro Exactamente Le vamos a ofrecer En cuanto ese tratamiento Bueno El tratamiento Cuesta 79 mil 900 pesos Usted puede escoger La malteada En cualquiera De sus cuatro sabores Fresa, vainilla Melocotón, chocolate Y yo Particularmente Me encanta El de melocotón Y el de vainilla Pero hay gente Que le gusta mucho La fresa Y la fibra Si viene con sabor a naranja La malteada es sencillo José Usted prepara el batido En la licuadora En la mañana Y en la noche Como reemplazo Del desayuno Y la cena Pero que pasa La malteada nutre Alimenta Da sensación de llenura O sea Usted no necesita comerse Un tamal No Mire Usted se puede comer Una arepa Mire Esos desayunos cargados De calorías No tienen nutrientes Tienen muy poco nutriente Pero mucha caloría Exacto En cambio Esto si Es alimento puro Es nutrientes Muchos Y poquitas calorías Por eso la persona Baja de peso Porque se alimenta bien Y usted ve que yo Baje 55 kilos José Y no me veo Como enfermo Con mucha gente Que baja de peso Y se ve mal Eso es gracias A las propiedades Nutricionales De la malteada Bueno Este tratamiento ¿Cuánto me vale? 79 mil 900 pesos Viene Dos malteadas No Viene una malteada Una fibra Y el libro guía Bueno Pero si llaman ya A estos números Que les vamos a poner En pantalla Usted le va a dar Una promoción especial Porque si van Al local En el centro comercial Ah no Una malteada Vale 40 mil ¿Centro comercial qué? Centro comercial Epicentro Local 42 Ahí en el primer piso En todo el pasaje típico Entrando por la 37 O por la 36 Por cualquiera Las dos entras Un pasaje comercial ¿Cuánto me vale Normalmente una malteada Y una fibra? Una malteada Le vale 40 La fibra le vale 35 Y el libro Y el libro le vale 35 Lo que pasa es que el kit Para irnos organizando El kit viene así Una malteada Una fibra Y el libro guía Así como lo vemos ahí Así viene el tratamiento Una malteada 252-0202 Mire José ¿Usted qué me le va a dar A esos televidentes? Le vamos a entregar A los televidentes El día de hoy Dos malteadas adelgazantes Y dos fibras O sea Un segundo tratamiento Y No van a pagar Obviamente 79 900 por dos Serían 159 800 No van a pagar 159 800 Si no 79 Si no 79 El segundo tratamiento Es gratis Pero además de eso Quiero sorprender a los televidentes Con el QB Plus Wow El quiebra barriga El quiebra barriga ¿Para qué sirve? Ese quiebra barriga Es a base de espirulina Y es un producto Que ayuda a inhibir El apetito A controlar la ansiedad De comer Además activa el metabolismo Para que la persona Que tiene metabolismo lento Pues hombre Pueda bajar de peso Más rápidamente Yo era una persona Que en un mes Así si era dieta Bajaba dos Tres kilos máximo Cuando empecé a tomar La malteada El QB y la fibra Empecé a bajar Entre siete Y ocho kilos al mes ¿Por qué? Entonces es bueno Que compre Claro El producto Porque usted le va a regalar Ese Ese La barriga Pero mire La sorpresa Que le tengo Que a mí siempre me gusta Sorprenderlo a usted Y a sus televidentes ¿Para cuántas llamadas? Usted la vez pasada Nos dio Para las primeras 50 llamadas Usted nos dio Los dos tratamientos Y el QB Plus Para las primeras 50 llamadas 50 personas Que se comuniquen A estos números telefónicos Le vamos a entregar Los dos tratamientos O sea Las dos malteadas Las dos fibras El libro Y el QB Y adicional a eso A esos Primeros 50 Le vamos a entregar Un Segundo Un QB Plus Adicional ¿Cuántas tabletas tiene? Cada tableta Trae 40 pastillas Cada cajita Trae 40 pastillas Serían 80 en total Excelente Entonces llame ya Mire 652-4444 Y 252-0202 Si llaman ya ¿Qué les da? Entonces Dos malteadas Dos malteadas Dos fibras El libro Y los dos QB Pero solo tengo 50 promociones así Les advierto Porque Pero yo quiero decirles Que venga para la cámara Para acá A plano general Yo tengo muchos televidentes Hay una promoción Estamos en quincena Y usted debe entender Que en la familia No solamente hay un gordo Sino dos, tres gordos Y que todos necesitan O así no estén gordos Pero que Quieren llevar una vida sana A un régimen alimenticio Bueno para no engordarse Entonces regálenme otra mantilla ¡No! Con los 79.970 No, José No, mire No, mire Ahí está el siguiente Bueno, está bien Para las primeras 20 llamadas Entonces Mire ¿Sabe cuánto costaría Este tratamiento Si no fuera promoción? Costaría Ahí como vamos Ya irían más o menos Unos 200, 10 mil pesos Son productos con registro de INVIMA De excelente calidad Producidos por Laboratorio Nutrifarma Y darlos en 79.900 Es una oferta ya muy especial Entonces dejémoslo así Para las primeras 50 llamadas No, no, no A los primeros 20 Deme otra malteada Porque lo que le digo ¿Qué? Otra malteada O sea Otros 40 mil No, no Imposible Ni loco Son 20 personas Que ya están marcando Ya están llamando A estos teléfonos No, mire Esos primeros 20 Vamos a hacer lo siguiente Pero de ahí sí ya Y estoy arriesgando A que me sancionen Allá en Celular y Market Vamos a hacer lo siguiente Pero solo para 15 televidentes De los 50 De los 50 A los primeros 15 Y quiero ser muy claro En esto Cuando la operadora Le diga no Ya los primeros 15 llamaron Después de la 16 Llamada 16 Hasta la 50 No les voy a obsequiar Esta tercera malteada Bueno, entonces ya Para los primeros 15 Llamen ya 6, 52, 44, 44 O 3, 11 2, 52, 0, 0, 0 Entonces vamos a colocarla acá Pero ojo Entonces que me le da Rapidito porque ya se está acabando el tiempo José, mire Vamos a hacer lo siguiente Sí Quiero ser muy claro en esto Eh Únicamente Y es en serio Es para los primeros 15 televidentes Les queda la promoción Que más que ya Con 3 malteadas ¿Sí? 3 malteadas 2 fibras Y Vamos a colocar acá Los 2 frascos de QB Para que Más el libro Más el libro guía Por Está todo el secreto Por 79,900 pesos Pero llamen ya entonces Se nos acabó el programa José, algo importante Señor Para no tener inconvenientes Con los televidentes El domicilio es gratis El domicilio ¿Qué? Otro mano Domicilio gratis Bueno, a los primeros 15 Domicilio gratis Marquen ya entonces Si les suena ocupado Pueden insistir Volver a marcar Porque nuestro call center Es muy pequeño Y aparte de eso Al celular Pueden hacer una Una llamada perdida Y tan pronto vean el número Nuestras operarias Se lo devuelven Primeros 15 Después de la 15ava Aclaro porque el otro día Un televidente suyo Se me puso bravo Y no quiero tener problemas Que para que hacíamos la promoción Si no le dábamos Lo que dijimos Pero es que es solo Claro para los primeros 15 Llamen ya 652-44-44 3-11 6 2-50 2-50-2 0-2 0-2 Llamen ya A los primeros 15 Le van a dar todo esto Llamen Saludo motero para todos A ver Dos al pecho y uno arriba Muchas bendiciones Llamen ya Llamen 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 Aprovechen No hermanos Es decir no es bueno Termina Impacto Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira No hermanos Nomura No hermanos Más